¿Qué? ¡Búho-merang! ¡Albert, la trampilla! ¡Soy el guardián de París! ¡Soy Darkoil! Continúa la cuenta atrás. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Vamos, por favor! Esto parece... sabe a nata montada. ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡Albert, suelta el autobús! Inocente ser un holograma. ¿Qué? ¿Cómo sienta perder por fin? Y que te humillen, ¿eh? ¿Pensabais que iba a hacer daño a un gatito? En cambio, esa trampilla sí que es muy real. Esa habitación se irá llenando de nata montada, que es demasiado densa para nadar, pero demasiado líquida para flotar. Espero que sea sin lactosa. Os vais a ahogar muy poco a poco, salvo que aceptéis vuestra derrota y me dais los prodigios. ¿Piensas que va a cambiar algo si no te veo, Lady Bug? ¡No escaparéis! Si no me dais los prodigios ahora, los cogeré cuando la nata montada del bug os haya cubierto. Es verdad. Se acabó. No, todavía no. ¡Tú ganas, Dark Owl! ¡Lo he logrado! ¡Buen trabajo, Dark Owl! Cerraremos los ojos y no diremos nada. No podremos hacerlo. Confía en mí. Puntos fuera. Garras fuera. Prodigios entregados, señor. Ya soy el único superhéroe de París. Y un superhéroe cumple su palabra. ¿Albert? A su servicio, señor. Dark Owl, dame los prodigios. ¡Albert, envíalos! ¡Soy el mejor pájaro! Son míos. El poder de crear de Lady Bug y el poder de destruir de Cagdwar. A quien logre combinar los dos prodigios, se le concederá un deseo. Podrá cambiar la realidad. Y borrar el pasado. No puede ser. ¡No! Dark Owl, esos dos te han tomado el pelo. Los prodigios son falsos. Están hechos de sal. ¡Cataclysm! Es imposible. ¿Qué habéis hecho? ¡Eh! ¿Qué te crees? Un superhéroe nunca revela sus secretos. Te creía más listo. Tengo un plan A, plan B y así hasta la Z. ¿En serio pensabas que íbamos a darte los prodigios? ¡Somos superhéroes! ¡Somos Lady Bug! ¡Y Cat Noir! Saluda al Epidóptero. Espero que se divierta. Destruyelos, Dark Owl. Si vuelves a fracasar, despídete de tus superpoderes. Boomerangs, control del vuelo. Albert. Todavía no sabemos dónde está el Akuma. ¡No está en ninguna de sus armas! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina